Viernes 6 de enero del año 2023 Aquí estamos frente a las obras paralizadas del cardiológico de adultos y oncológico de Montalbán Así luce esta obra abandonada Bueno, luego de que se robaron varias toneladas de cabilla Que no ha habido respuesta de parte de las autoridades, de parte de los entes públicos ¿Cuál es el destino de ese robo? ¿Qué ha pasado? Si hay culpables, si se rescató algo o todo o nada del robo que se hizo acá Un robo planificado, una operación de altura Porque fueron más o menos 20 gandolas que sacaron de acá Del cardiológico de adultos y oncológicos de Montalbán Obra paralizada que no se está moviendo A pesar de las promesas que en diversas ocasiones Ha hecho el presidente de la República, Nicolás Maduro, en cadena nacional Donde la última vez dijo que existía el dinero Y que esta obra se iba a reactivar Insistimos en la posibilidad De que se logre una asociación Con algún gobierno extranjero Algún gobierno de afuera Para establecer aquí Se active el oncológico Cardiológico y oncológico de adultos Esta es la iglesia de Montalbán Atrás se ve Juan Pablo II Se active esta obra y se ponga a funcionar Las cardiopatías y las enfermedades del corazón Y el cáncer son la primera y segunda causa De fallecimientos en el país Cardiológico de adultos y oncológico de Montalbán Esperando, esperando El elefante rojo de Montalbán ¡Gracias!